Hola amigos del canal Random, la semana pasada hicimos una encuesta con las siguientes películas y la ganadora de la votación fue... Anacondas, la cacería de la orquídea sangrienta, o Anaconda 2. Dentro vídeo. Estamos en la jungla, donde unos cazadores intentan atrapar a un tigre, pero en su lugar encuentran a una serpiente gigante. Por cierto, si no visteis los errores de la primera película, pausad el vídeo y pinchad aquí. El mellao apuñala a la anaconda, aunque vemos que la serpiente ya tenía sangre antes de que le clavara el machete. El barbudez de la selva es un poco gafe. Primero lo atrapó la anaconda. Luego se cayó al agua. Al salir se parte la rama donde se agarra. Y por último se lo zampan. ¡Gafe! Estamos en Nueva York, donde Gordon y su equipo han descubierto un componente químico en una orquídea que podría ser capaz de alargar la vida de los humanos. Pero hay un problema. Vamos a oírlo. La orquídea duerme 7 años y florece durante 7 meses. ¡Pero de dónde sacas lo de los 7 meses, Maracambú! ¡Ahí dice claramente 6 semanas! Por lo visto quedan 2 semanas para que acabe la etapa de florecimiento, así que los jefazos mandan una expedición a Borneo. Una vez allí resulta que no tienen barco, y buscan a alguien que sea capaz de llevarlos con esta tormenta, y que no le moleste que se destapen la cabeza en cada plano. Y se encuentran con... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Preguntan por un tal Jun Shin, aunque el tío en realidad se llama Johnson. Pero yo lo habría llamado timador, ya que les pide 50.000 dólares por llevarlos en un barco mugroso. En fin, que se van en la tartana andante. Gale necesita ir al baño, y descubrimos el cómo se alimentan las anacondas. Ben se dedica a tomar fotos a Sam para ligar con ella, sin darse cuenta de que la correa de la cámara va cambiando. Gale sigue haciendo amigas e insinúa que Sam ha conseguido su trabajo porque... ¿Ordeñaba el pepino con el profesor? ¿Eh? Llega la hora de la cena, y el mono de Johnson intenta llevarse un plátano, así que riña el animal y este se va a buscar comida, pero no puede regresar al barco, así que llega la anaconda para zampárselo. ¿Sirve de algo esta escena? Pues no. Pero hay que meter relleno en la película como si esto se tratase de nuestro baile de los 10 minutos. Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los 10 minutos todos. Incomprensiblemente, Gale se cae al agua, aunque lo hace de forma distinta según el plano. La chica tiene un corte en su brazo, y la sangre atrae a un cocodrilo que le ataca, así que Johnson se lanza al agua para rescatarla. Pero bueno, ahora vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Johnson tira la pértiga con la que quería rescatar a la chica, pero al cambio de plano la pértiga la tiene Ben y no cae al agua. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Johnson pelea con el cocodrilo de goma y lo mata, pero luego nadie le ayuda a subir. ¡Se un héroe para esto, eh! El viaje prosigue y le cura en el corte del brazo a Gale, la cual no tiene ninguna herida más. Pero vamos a ver, te atacó un cocodrilo, ¿cómo es posible que fallase el mordisco? De repente aparece el mono del relleno y se hace de noche. En lugar de la anaconda, Sam casi le hace la cobra a Jack, así que tras el corte, Johnson dice que hay una tormenta y que es muy peligroso. Con lo que seguir les va a costar 50.000 dólares más, y Jack acepta. Se ve que le sobra el dinero. A la mañana siguiente, tras escuchar un ruido, se atasca el timón y el barco es arrastrado por la corriente. De repente desaparece la niebla, pues porque sí, y se encuentran con una cascada. Aunque podemos ver una embarcación detrás de ellos que es del equipo técnico. ¡Cutres! Pero bueno, mientras cae el barco, vamos a fijarnos en los personajes que están en la cubierta. Aquí podemos ver a tres de ellos. Sam es la que está más adelantada. Luego tenemos a Jack, y por último a Gale. Lo extraño es que luego los vemos a los tres juntos, y... ¿De dónde ha salido este tío? El barco se estrella, pero por suerte nuestros amigos están ilesos, aunque no así el equipaje. Además, Ben dice que el disco duro no funciona. ¡Pero qué disco duro! ¡Eso es un lector de CDs! Eh, Canal Random, no sabes nada. Lo del disco duro es por el doblaje español, que es una mierda. ¡Pero si lo dicen en todos los idiomas, tío chufla! Se arruinó el disco duro. ¡Error tecnológico! Johnson tiene una idea. Llamar a uno de sus amigos mugrosos para que se los lleve en barco. Pero antes hay que atravesar una jungla plagada de peligros. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plano. Tras avanzar por la jungla se encuentran con un nuevo obstáculo. Así que se meten en el agua mientras la anaconda les acecha. La serpiente elige a Ben. Quizás sea porque le ha visto equivocarse con la correa de la maleta. En fin, que la anaconda digital gigante se lo zampa. Todos están muy asustados, así que deciden que lo mejor es ir al barco y regresar a casa. Pero Jack no está de acuerdo, así que Johnson le dice que una vez en el barco, fin de la expedición. El mugroso está borracho y su barco choca con algo, así que la anaconda ataca al piojoso y la embarcación se estrella. La expedición corre hasta el lugar del accidente, y Jack dice que el amigo de Johnson era un borracho. Aunque vemos que la botella que sostiene no puede ser la misma que la que se rompió antes. Johnson ordena que luteen lo que puedan del barco, pero nadie encuentra el maletín con la pistola. ¡Vaya, qué oportuno! Ahora el que tiene una idea es Tran, el cual dice que hay una tribu llamada Cazadores de Cabezas. Así que van a pedirles un barco. Sí, claro, el nombre de la tribu da mucha confianza, ¿verdad? De camino se encuentran con el cadáver del borracho que... ¿No os parece mucha casualidad encontrarse al mugroso ahí en medio con lo grandísima que es la jungla? Johnson les explica que lo más probable es que haya varias anacondas porque se estén apareando, así que siguen adelante. La aldea está en ruinas y encuentran una anaconda muerta, pero lo peor de todo es que la tribu se ha llevado todas las embarcaciones, con lo que deciden hacerse un barquito de Aliexpress al estilo MacGyver. Jack ha encontrado el grabado de una serpiente comiéndose una orquídea. Así que llegan a la conclusión de que las anacondas son tan grandes porque al vivir más tiempo crecen más. ¡Claro que sí, señor guionista! ¡Es que estas cosas no cuadran nada! La orquídea se supone que solamente se encuentra en un sitio concreto, y Johnson le contó a los pellizcabombillas que las anacondas son territoriales, y que al ser tan grandes su territorio también sería mayor, con lo que allí donde se encuentre la orquídea estará dominado por una serpiente gigante. Pero sin embargo hay anacondas enormes por todos lados. Jack sigue empeñado en buscar la orquídea, pero el resto del equipo se niega a ir, porque es su cultura y hay que respetarla. Johnson intenta afeitarse con un cuchillo pero sale mal, aunque la sangre desaparece mágicamente, pues porque sí, porque los maquilladores estaban cansados. Gordon estaba buscando unos calcetines entre las cosas de Jack, pero encuentra el maletín del borrachín, que contiene una pistola y un teléfono. Pero vamos a ver, en ningún momento vimos que se lo llevara. Jack sorprende a Gordon con el teléfono, y ve cómo se equivoca al agarrarlo al cambio de plano, y aunque intenta convencerlo para que no llame, le suelta encima a una araña que le muerde. El veneno es capaz de paralizar a una persona, así que Gordon se queda como un muñeco de trapo y una anaconda que puso ahí el guionista se zampa al chaval. ¡Hala! ¡Muerto! Johnson incendia la cabaña, y cuando se dirigen a la balsa resulta que Jack se ha ido con ella, con lo que Sam les explica que hay una forma de interceptarlo. Por cierto, os veo ahí muy tranquilos hablando. ¿Se os ha olvidado que hay una anaconda en la aldea? ¿O es que ha sido tan tonta de quedarse en el tejado de la cabaña esperando a quemarse? Se internan en la jungla, y casualmente todos caen rodando hasta una especie de cueva. Tran cae por un agujero sumergiéndose en el agua, momento que aprovecha una anaconda que casualmente pasaba por ahí y se lo lleva a hacer submarinismo. Sam le dice a Johnson que ha encontrado la salida, así que se arrastran por el túnel mientras les persigue una anaconda CGI, pero una vez fuera le corta en la cabeza. Cole se cree muy duro porque lleva gorra, pero aparece otra anaconda que se lo lleva de paseo para enseñarle un árbol. Johnson mata a la anaconda tirándole un cuchillo. Eh... vale, aunque lo más raro es que el cuchillo se ha transformado en un machete. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! Eso es, Cole cae sobre un colchón. ¡Cutres! ¡Chapuceros! El mono sigue haciendo tonterías aunque... ¿Dónde estaba? En la cueva no lo vimos. Jack ha conseguido encontrar las orquídeas y el grupito pretende llevarse la balsa, Pero el frotacalbas este los ha descubierto y dispara a Johnson Las anacondas están apareándose Así que Jack no quiere arriesgarse y ordena que Atenacol y que Sam vaya a por las orquídeas La única forma de llegar hasta las flores es pasar por un tronco que está por encima de las serpientes Así que las chavalas mete unas cuantas en la mochila y... ¡Vaya! El tronco empieza a ceder ¡Qué inesperado, ¿verdad? Nunca lo hubiéramos imaginado Johnson le pega un puñetazo a Jack y la araña sale de la bolsa Pero vamos a ver cómo ha salido la araña de un bote con tapón de rosca Jack recupera la bolsa, pero le pica la araña Así que se cae en la fiesta swinger de las serpientes y claro, se lo zampan Una anaconda sigue hambrienta y la Jennifer Lopez de AliExpress le pone un bidón de gasolina en la boca Bidón que no sabemos por qué lo han ido llevando durante la película porque no tenían ningún barco donde usarlo Os cuento un secreto, esto es porque el guionista quería utilizar el bidón para explotarlo Y no se le ocurría cómo meterlo argumentalmente Así que los personajes lo llevan porque sí Lo que toda la vida se ha llamado trampa de guión Cole dispara la pistola lanzabengalas y la serpiente cae junto a las otras y... Explota ¿Pero por qué? Si solamente tenía un poco de gasolina en la boca En fin, que la explosión provoca que el muro se derrumbe sepultando a las anacondas Al final se dirigen de vuelta a casa montados en la balsa Y el mono se hace amigo de Gale Me parto de risa Fin Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal Si quieres apoyar económicamente al canal puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random En el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos Hacernos alguna pregunta Proponernos alguna película para hacerle errores O simplemente ver gameplays o hablar con nosotros Aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos Y si os gusta, podéis seguirnos Que también es gratis ¡Suscríbete y activa la campana!